¿Quién te aconsejó? Es el nuestro amigo Y ahora te pesa el no estar conmigo Mamita linda ¿Quién te aconsejó? Es el nuestro amigo Y ahora te pesa el no estar conmigo Conmigo Que te vaya bien Que te vaya bien Oye mamita linda ¿Quién te aconsejó? Que te vaya bien Yo voy por el camino, mira, yo no sé dónde te quedé Que te vaya bien Que te vaya bien Yo te lo dije una vez Que no quitaras el banco Porque ibas a revalar Y me lo digo La herida San Paco Que te vaya bien Mamá, mamá, o no Que te vaya bien Recógela Deja que tu tren Que te vaya bien Esto no es cosa de juego Tú nunca fuiste mi hermana Por eso voy a decirte que Yo me vuelvo a que me da la gana Que te vaya bien, mamá Que te vaya bien ¡Prá, prá, 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 párpá, prá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!